El mundo entero está luchando por conseguir una vacuna. Los gobiernos tratan de organizar su compra, su distribución y su aplicación. Sin embargo, el Estado de Israel va a la cabeza, logrando vacunar a gran parte de su población. ¿Pero cómo lo ha logrado? ¿Qué personas son prioritarias para recibir la vacuna en el Estado de Israel? Y esto en plena lucha política en la que Benjamín Netanyahu trata de mantenerse en el poder. ¿Cuál es su nueva estrategia? ¿Las próximas elecciones serán más de lo mismo o podrían arrojar un resultado diferente? Estas y otras preguntas responden a entrevista para enlace judío José Penjos, experto en política israelí y ganador del premio Herzl 2017. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, hola Nadia, el gusto es mío. Pepe, el Estado de Israel está en las primeras páginas de varios periódicos en el mundo debido a que ha logrado un avance en la colocación de la vacuna simplemente impresionante. Ningún otro país en el mundo ha logrado este avance. Platícame por qué, ¿cómo es que esto sucedió? Mira, primero que nada es un orgullo muy padre, es muy satisfactorio poder hablar en este sentido de Israel. Juli Edelstein, quien es el actual Ministro de Salud de Israel, dijo una frase que a mí me llenó muchísimo y es que él se siente orgulloso de estar en un país en el que no importa qué, el gobierno se preocupa por sus ciudadanos. Y más que el nivel de vacunación, hay que ver la manera en la que Israel realmente se está preocupando por sus ciudadanos, todos sus ciudadanos. Ahora, todo el mundo pregunta, ¿y cómo lo hizo Israel? ¿Cómo lo logró? ¿Por qué logró hacerlo? Y hay miles de respuestas, ¿no? Si le preguntas a Netanyahu, diría, es porque yo hice las negociaciones. Si le preguntas a la gente de Kupat Holim, del Servicio de Salud de Israel, te diría, porque tenemos excelente servicio de salud en Israel. Si le preguntas a la gente que se encarga de la logística, te diría detalles muy sencillos como, mira, para revisar en Israel los resultados de un análisis clínico, de un laboratorio, no te tienes que meter internet con tu usuario, tu password, y no tienes que llamar por teléfono para que te lo den. Simplemente la gente sabe que le va a llegar el resultado. La gente confía en el sistema. Y también, imagínate, un conmutador para hacer 200 mil citas diarias para que toda la gente esté hablando. No tiene que existir eso. Israel le saca la cita a la gente y la gente llega a la cita. Entonces, son la unión de muchísimos factores de por qué Israel lo logró. Pero hay un factor importantísimo. Y si yo te diría, podrían existir tres razones que la gente podría soñar por qué lo logró Israel. La pregunta es porque Israel hizo una fórmula muy sencilla. Dijo, a mí tener la economía cerrada me cuesta mucho, mucho, muchísimo. Voy a comprar las vacunas. Si me cuestan 40 dólares, ¿qué me cuestan 40 dólares? Y hoy en día se están abriendo un poco los contratos que firmó Israel. Israel aceptó pagar alrededor entre 30 y 40 dólares por vacuna. Pero no solo pagó por vacuna esa cantidad de una farmacéutica, sino lo está pagando por varias farmacéuticas. Entonces, multiplica la inversión por ciudadano de cuánto están pagando en vacunas. Ahora, si fuera así la única respuesta a oferta y demanda, pues Estados Unidos también tiene capacidad de pagar ese dinero. Y también lo tiene Europa y también lo tienen muchísimos países del mundo. Entonces, eso todavía no resuelve por qué Israel logró tener tantas vacunas. La segunda razón por qué Israel logró tener las vacunas es porque realmente Netanyahu tomó este proyecto como suyo y es una persona que logra entablar o establecer relaciones muy importantes. Y resulta que sí, el director general de Pfizer, y lo dijo Netanyahu, es una persona allegada a la historia de Israel. Pero eso tampoco es suficiente, porque es una empresa pública Pfizer y no es correcto que por una buena relación con el primer ministro o tu amor por Israel o lo que sea, Israel tenga vacunas y los demás no tienen vacunas. Entonces, ahí viene donde fue el mayor, yo creo que este acuerdo comercial va a ser muy estudiado incluso en universidades de negocios. Israel firma con Pfizer una exclusividad. Le dice Israel a Pfizer, yo te pago ahorita las vacunas, voy a inyectar, voy a vacunar a toda la gente con tu vacuna al principio, no voy a poner ninguna otra y voy a ser el laboratorio más grande del mundo. No solo que Israel vean el trabajo que queda atrás, Israel sabía que iba a ser la primer vacuna en la ser autorizada. Israel revisó que la vacuna era buena, no se va a arriesgarlo. Israel no empezó a vacunar hasta que la AFD en Estados Unidos no autorizó y en ese mismo día empezó a vacunar. Cuando le da la exclusividad a Pfizer, pues Pfizer dice adelante, va a ser mi mejor carta de presentación al mundo. Esa exclusividad lleva en un trato de que iban a empezar a vacunar más o menos 80 mil personas diarias. Israel llega a 150 mil, 175 mil, quiere llegar a 200 mil y se le acaban las vacunas. Pfizer le dice no tengo capacidad de entregarte vacunas, quedamos en 80 mil. Le dice Netanyahu, no te preocupes, yo hablo con Moderna. Moderna sí me va a entregar, en ese momento Pfizer está a punto de perder la exclusividad, llegan 100 mil vacunas de Moderna a Israel que los utiliza para vacunar a la gente en lugares remotos, llegan a la casa de la gente con su vacuna, Pfizer se apura y regresan las vacunas a Israel. Hoy en día esos tratos y esos resultados están siendo benéficos para todos en el mundo. Hoy en día sabemos que se pueden vacunar muchas personas al día. Hoy en día sabemos cómo organizar campañas de vacunación, cómo transmitirle a la población que la vacuna es nueva, pero sobre todo sabemos los resultados de la vacuna. Sabemos si es efectiva, si no es efectiva, sabemos cuánta gente tiene reacciones, cuánta gente no tiene reacciones y en qué momento la vacuna es efectiva. Y esto es no una sola buena noticia para Israel, es una buena noticia para el mundo entero. Cuánta gente tenía miedo de vacunarse, que hoy gracias a los números de Israel están listos para vacunarse. Y es un ganar-ganar muy impresionante. Y sí, lo quiero decir, otro factor fundamental es la gente. Cuando tienes un gobierno y cuando tienes una sociedad en la que confías en las decisiones de la gente que elegiste, es lo más grande que puede haber. Y cuando una democracia genera eso y confías en tu país y en tu gobierno, estos son los resultados. Así es, y están a la vista de todos. Pepe, hay algo que además es de admirar. ¿A quién vacunar? La población que el Estado de Israel eligió como prioritaria es también un ejemplo a seguir. ¿Nos podrías platicar por qué? Mira, para todo el mundo, los primeros vacunados son los doctores, las enfermeras, todos aquellos que están en la primera línea de la lucha contra el COVID. Esos son los primeros que hay que vacunar y no existe duda en el mundo. Lo segundo es mayores de 65, gente que más les afecta el virus y etcétera. Pero ¿qué pasa después? Israel sabe hoy en día que uno de los grupos o de una de las industrias o llamarlo uno de los esfuerzos más importantes que tiene un país es la educación. Israel pone detrás de los doctores y detrás de toda esa gente que está enfrente al COVID viene la educación. Y eso tenemos que aprender todos nosotros, la salud y la educación. Debemos de lograr buscar que nuestros hijos tengan esa educación que es lo que va a dar futuro a cualquier país. Entonces ese también es un mensaje importante. Son los maestros, las maestras, los que deben de estar en la primera línea para ser vacunados. Y dime algo, si continuamos con esta velocidad en la colocación de vacunas, ¿podríamos decir que tal vez el Estado de Israel estará en uno o dos meses ya con un movimiento prácticamente normal? Mira, sonaría utópico. Pero Israel ya avisó que va a estar vacunada toda su población, los que quieran de arriba de 16 años vacunados, para marzo, mediados, finales de marzo. Incluso para Pesach. Pesach es más o menos a finales de marzo. Eso es algo impresionante porque eso te permite abrir la economía prácticamente, completamente la economía ya interna en Israel en esas fechas. Ahora no es que tienen que esperar los dos meses. Puede ser que en tres semanas mucha parte de la economía esté abierta. Puede ser que pensemos a ver en Israel estadios ya con muchísima gente en deportes cada semana en el fútbol. ¿Por qué? Porque están implementando un pasaporte verde. Y ese pasaporte verde de manera interna va a ser la llave de entrada a todos estos eventos culturales, eventos deportivos. Entonces Israel, y ese es el objetivo, Israel es un país que está acostumbrado a tratar emergencias y a solucionarlas rápido. La guerra de los seis días no es una casualidad. Es buscar soluciones rápidas. Y lo mismo en el COVID. ¿Lo van a hacer lo más rápido posible? Y sí, nos vamos a sorprender que todos en uno o dos meses. La pregunta es cómo se va a poder abrir Israel ante el mundo. ¿Cuándo vamos a poder abrir el mundo en general? Por ejemplo, hoy el turismo en Israel está cerrado. Nadie de nosotros podemos ir como turistas a Israel. Y quién sabe si lo hagamos en marzo, aunque lo abran. Claro, por supuesto. Medidas de seguridad continuarán, sobre todo para el exterior. Pepe, cambiando un poco de tema, estamos por irnos en el Estado de Israel a unas elecciones más, las cuartas, en un periodo de dos años. ¿Pueden ser estas elecciones algo más de lo mismo o nos podría dar ya un resultado diferente? Mira, esa es la pregunta. Yo creo que la que todos nos gustaría contestar es que, ya que sea la última de la ronda, la tercera no fue la vencida, ojalá la cuarta sea la vencida y que no nos vayamos a quinta, sexta, séptima, etcétera. Entonces hay que entender que hay algunas diferencias que pueden hacer que sí sea la vencida. No sé si sean posibles. Pero prácticamente yo considero que estas rondas de elecciones están basadas en tres nos importantes. Algunos tienen el no a los religiosos. Con tal de no hacer ninguna alianza con los religiosos, prefieren irse elecciones. El segundo no es el no a los árabes. Algunos no podrían hacer coalición con los árabes. Prefieren irse elecciones. Y el tercer no es el no a Netanyahu. Son tres nos. Si alguno de esos tres nos se pierde, se diluye, se termina el estancamiento. Este último gobierno que tuvo Netanyahu lo hizo con Benny Gantz. Benny Gantz y Netanyahu eran rivales durante las elecciones pasadas. Benny Gantz estaba en el campamento del no vivi, no Netanyahu. Cuando él rompió esa regla de no Netanyahu se pudo hacer gobierno. Ahorita, ¿por qué nos vamos otra vez a elecciones? Porque Benny Gantz regresó al no Netanyahu. Entonces nos vamos a elecciones. Ese es el cambio que puede haber. Ahora, ¿cómo podemos romper alguno de esos tres nos en estas elecciones? Y esa es la clave. ¿Cómo lo rompemos? ¿Cómo rompemos el no religiosos? Está complicado. Hay muchísima gente, hay una alianza fuerte de que no quiere los religiosos. ¿Cómo rompemos el no vivi? Ya no hay no romper el no vivi. El electorado israelí hoy en día antes era derecha y izquierda. Hoy en día es vivi o no vivi. Te lo digo. De 120 lugares, en la Knesset de Israel, hoy en día si hubieran elecciones, 80 de los 120 los gana la derecha en sus diferentes partidos. Las elecciones en Israel ya no son izquierda-derecha. Son vivi o no vivi. Incluso en las encuestas de los noticieros ya no ponen derecha y izquierda. Ponen vivi y no vivi. Entonces, si tenemos hoy en día el grupo no vivi, no se va a quitar ese no. ¿Cuál es el no que le queda a Netanyahu para quitar? Es muy interesante. El no árabes. La pregunta es si ese no puede quitarse para que se ganen elecciones. Te quiero preguntar de eso. Parece que esa está siendo una nueva estrategia y además muy sorprendente en vivi. Platícanos, porque esta vez parece que Netanyahu sí tiene un nuevo camino de cómo llegar a estas elecciones. Mira, el hombre sorprende siempre. No importa si estamos a favor o en contra de vivi Netanyahu, siempre sorprende. Ha logrado formar gobierno y nos ha sorprendido en esta telenovela política. La última vez nos sorprendió haciendo alianza con Benny Gantz. Ahorita, ¿cómo nos podría sorprender? De acuerdo a las últimas encuestas, el grupo no vivi tiene 61 lugares y Netanyahu tiene 59 por matemática sencilla. Si Netanyahu logra dos lugares más, gana el campamento vivi. ¿Él sabe dónde puede sacar esos dos lugares? En el mundo árabe. Netanyahu hoy en día quitó el no árabes y se está acercando su campaña política lo más cercano a los árabes israelíes. Ayer estuvo en Nazaret haciendo campaña política. El alcalde de Nazaret es un alcalde árabe y él es muy probable que entre a la lista de Likud. Imagínate, en la lista de los primeros de Likud, un candidato árabe por parte de Likud. Es algo impresionante, pero veía un Twitter de una persona que la izquierda le pide a los árabes que saquen la bandera de Palestina en Israel. O eso es lo que han hecho los partidos árabes con los árabes. Netanyahu va a vestir a los árabes de la bandera de Israel. Él lo dijo muy claramente y esta es su campaña. Si judíos y árabes podemos bailar juntos en Dubái, lo podemos también hacer en Israel. Y Netanyahu ha sido muy efectivo y probablemente si se diluye, si se quite ese no árabes por parte de Netanyahu, tendríamos un gobierno otra vez de Netanyahu. Y ahora sí, con votos de algunos árabes que le den uno o dos lugares en la Knesset y con eso ya la hizo. Esa es la sorpresa de estas elecciones. Y es una gran sorpresa. Ahora, Pepe, preséntanos un poco a los demás actores, porque la verdad es que solamente ha estado en el escenario estos últimos años Vivi Netanyahu. ¿Quién podría resultar electo primer ministro en el caso de que no sea Bi? Eso es muy importante, porque siempre hay que conocer a los rivales en cualquier elección. Todo el mundo sabe si es Trump o Biden, si es A o B, y en Israel quién sigue. El pobre de Benny Gantz, hoy en día todo el mundo se le alejó, fue perdiendo cada vez más gente de su partido y es probable que en las siguientes elecciones ni siquiera logre el mínimo de votos para formar parte de la Knesset. O sea, la idea de Benny Gantz como primer ministro se puede quitar de la imagen de cada quien. Esa imagen de Benny Gantz ya no existe. ¿Quién es el que sigue? Existen otros, voy a decir, dos probables. El siguiente probable después de Netanyahu se llama Guidón Zahar. Guidón Zahar es un político del Iqud muy querido dentro del Iqud. Incluso era el relevo de Netanyahu en el Iqud. Y Netanyahu, así como lo ha hecho con el país, se ha apoderado del Iqud y no ha dejado que otros crezcan dentro del Iqud. Guidón Zahar ya no puede más con esa situación y decidió crear su propio partido. Si alguien podría liderar esa coalición anti-Bibi, que tuvieran los 61 lugares, sin duda uno de los posibles es Guidón Zahar. Esa es la segunda persona, pero curiosamente comparten la misma ideología. Eso es algo muy sorprendente. En tercer lugar tenemos a Naftali Bennett. Naftali Bennett también es partido de derecha. Su partido se llama Yemina. Muchos lo podrán identificar porque Naftali Bennett era el ministro de Seguridad de Israel cuando fueron los inicios del coronavirus y él es el que nos aconsejaba que no vayamos a casa de nuestros parientes adultos mayores. En Israel logró muchísima apertura, muchísima cercanía con la gente y al principio del coronavirus él ya era de los favoritos. Ahorita que está Guidón Zahar, que ya entró a la carrera, los números de Naftali Bennett han ido bajando y muchos sostienen que lo mejor sería que Guidón Zahar y Naftali Bennett se unan en una sola lista, en un solo partido, en el que Guidón Zahar sea el número uno, Naftali Bennett sea el número dos. Incluso Naftali Bennett representaba mucho al judaísmo religioso nacional y hoy en día ellos mismos ya se separaron de Naftali Bennett porque Naftali Bennett está teniendo mucho más apertura a otros grupos de derecha sin necesidad de que sean religiosos. Ese sería el tercer posible. Y el siguiente posible de parte de la izquierda centro es Jair Lapid, quien hoy en día es el líder de la oposición. Sin embargo, Jair Lapid, en mi opinión, no tiene posibilidades de ser primer ministro. Lo dejaría entre Netanyahu Guidón Zahar, pero las encuestas o las realidades, lo que pase la semana que entra, podrían ser completamente distintas. Pepe, finalmente me gusta siempre, la verdad, terminar las entrevistas con una pregunta un poquito personal, así que no vas a poder librarte de contestarnos. ¿A ti quién te gusta más para estar al mando del Estado de Israel en los próximos años? Mira, a mí en lo personal me gusta mucho, yo esperaba mucho que ya hubiera ese relevo en el Likud, no por los logros que ha tenido Netanyahu a lo largo de toda su carrera política, sin embargo porque creo que es la única manera de crear continuidad, de crear relevo, etc. Me hubiera gustado que el cambio se diera dentro del propio Likud y desgraciadamente la gente que ha activado, que ha trabajado durante todo su vida en el Likud, ya no ven espacio con Netanyahu. Entonces sí creo que esta alternativa es una alternativa positiva. Ayer se unió a la lista de Gidón Zahar, Dani Dayan, que fue cónsul de Israel en Nueva York, apenas, y podría ser el próximo ministro de la diáspora de Israel, alguien que es muy querido en el mundo judío. Entonces está haciendo una lista bastante interesante Gidón Zahar, y podría de alguna manera quitar ya de la discusión el vivi o no vivi. Y una razón inicial, adicional, es que Netanyahu no es muy bien visto por los demócratas en Estados Unidos. No recordemos esa sesión en el Congreso de los Estados Unidos en contra de Barack Obama. Y hoy en día los demócratas entran al gobierno. Y hay que también recordar la relación tan cercana de Netanyahu con Donald Trump. Entonces creo que Gidón Zahar podría ser una persona cercana a la ideología, y sobre todo darle esa nueva cara a Israel. No lo sé si yo votaría. Es muy fácil para mí contestar cuando no estoy enfrente de agarrando mi papelito para votar. Tal vez algún día lo haga. Pero la realidad es que ideológicamente no hay mucho de dónde escoger, como lo dije. La derecha en Israel hoy tiene 80 de 120. Así que va a ser derecha o más derecha. Así es. Pepe, no te vamos a dejar ir en Enlace Judío para nada. Te agradezco muchísimo tu explicación tan amplia y con tanta claridad. Nos ilustra muchísimo en un tema que es bastante complejo. Lo hiciste parecer bastante sencillo. Gracias. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a ti, porque no solo el tema y no solo el medio. Creo que es porque tú lo preguntas, Nadia. Admiro mucho tu trabajo. De verdad, gracias por esto por venir a platicar contigo. Gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Te mando un abrazo.